...y también nombró mi ciudad, ¿no? Ese hombre, el gran sabio, ¿no? Nome de conocedor. Y yo compuse esto que le voy a entregar, que me pertenece. Hace muchos años, cuando el músico, cuando ustedes fueron a trabajar, dejaron a sus seres queridos a la vida, en los espacios, en los espacios. Le dije, este tema es para mi ciudad, y esto en especial para todos los concordiales de presente, saber a dónde estamos, concordiales. ¡Arriba! 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 ¡Aplausos! Un poquito más de izquierdo, maestro. El sonido, es impresionante, le da gusto trabajar con esta gente. Le dejando un poquito de izquierda y estafo, ¿eh? Estos ciudades concordial cantando el amigo Castorriera, y dice de esta manera. A la ciudad de Concordia le dedico mi cantar, a sus verdes naranjales con su perfumada flor. Hoy le canto con raro lo que aquí en mi pecho encierra, su orgullo de esta tierra de belleza natural. El es de la ciudad de Concordia y elán con jumpo de la ciudad deavier Estadio, Y si era pronto, muy pronto, de nuevo volver allí. Y la tira desde arriba, y versos en sus memorias, a la ciudad de Camboria. Y en sus ojos, no, 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 no. Y en sus ojos, no, 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!